Hola amigas y amigos de Veracruz Agropecuario, mi nombre es Elisa Pérez Barbosa Rojas, soy directora de Pronatura Veracruz y hoy les vengo a platicar un poco de la colaboración que tenemos con el Jardín Botánico de Q y con la Universidad Nacional Autónoma de México, que desde 2017 estamos colaborando en un proyecto para conservar los árboles nativos, en este caso de Veracruz. Nos está apoyando el programa de UKPACT en México, que es un programa del Reino Unido, justamente para poder conocer cuáles son los árboles de sombra en el cafetal que pueden contribuir de mayor manera a capturar carbono, ahora que tenemos estos retos tan grandes como humanidad con el tema del cambio climático. Y entonces, bueno, venimos a compartir los resultados, tanto con productoras como productores, como con diversas instituciones y a escuchar pues su retroalimentación y sus sugerencias de mejora. Entonces, bueno, nos vamos muy contentos con muchos retos que incorporar al proyecto y sobre todo para poder rescatar todos estos árboles nativos que les generan tanto bienestar a los cafeticultores, especialmente a todos esos cafeticultores que hacen un esfuerzo por mantener esos cafetales de sombra, que son, pues vaya, indispensables por todos los servicios ecosistémicos que nos brindan y, bueno, pues por toda la economía a tantas productoras y productores. Entonces, bueno, esperemos que los resultados de este proyecto realmente contribuyan al bienestar de este sector productivo tan importante para Veracruz. Se ha generado un micrositio que podrán ver en la pantalla y ahí está toda la información del proyecto. Están todos los materiales que se generaron, las cápsulas, las fichas de especies, el manual de cambio climático y ahí podrán consultar todo, dejarnos sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Entonces, pues los invitamos a visitar esa página. Y, bueno, las redes de Pronatura, que también están en ese micrositio, pero, digamos, pues nos pueden encontrar tanto en Twitter como Instagram y Facebook como Pronatura Veracruz. Lloro de felicidad, al verlo color areando, guanabana dulce y azucarada...